Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, me da mucho gusto saludarles de nuevo. El día de hoy me acompaña Grashy y quiero platicarles un poquito sobre las arigüeyas. Ahorita se está comiendo un iguano que le dimos para que coma. Ella es un ejemplar que llegó bajo nuestro resguardo hace aproximadamente como 5 meses. Es que no la pueden ver. La tenemos en esta jaulita porque es su jaula de transporte, es donde la traemos. Y pues hoy es último día que voy a estar con Grashy aquí en la UMA porque ya llegó el momento de liberarla. Es un ejemplar que hemos resguardado, hemos rehabilitado y pues quiero contarles un poquito la historia sobre este ejemplar para que ustedes si llegan a rescatar alguna zarigüeya, algún tlacuache, pues tengan la seguridad de que siguiendo las indicaciones de los especialistas pues pueden ayudarlos, pueden rehabilitarlos siguiendo todas las indicaciones. Si se puede desde casa, no tienen que ser biólogos para que puedan hacerlo. Entonces ahorita ya hoy es nuestro último día. La recibimos hace aproximadamente, ¿qué será? 5 meses. Yo quiero agradecer a Angélica Ortegón y a su familia porque ellos fueron las que la encontraron cuando era más pequeñita y pues siguieron todas las indicaciones. Nosotros les recomendamos que pidan asesoría con nuestros amigos de la Ruta del Tlacuache que nosotros pues igual seguimos todas las indicaciones, ahí tienen gente experta y que siempre nos apoyan con todos los datos, la alimentación adecuada. Y pues también nosotros cuando nos contactaron no teníamos la oportunidad de recibirla porque teníamos el cupo completo. Entonces pues les fuimos pasando algunos tips de videos, de hecho les dejamos de sugerencia que vean nuestros videos a ver aguas porque ya terminó de comer. Y luego, ¡ah! me puede morder porque sí, así como la ven ya está bastante agresiva. No, Kashi, no me muevo, no me muevo. Ok, ok, despacio, no dejo que se vaya. La traemos aquí en el vuelo libre, así le llamamos a esta área, para que ella pueda continuar con su entrenamiento. Creo que soy muy arriesgada. A ver si la pueden ver. A ver, voy a inclinar esto para que se vaya. Y como les comenté, entonces ellos siguieron las indicaciones. A ver, tengo por acá fruta, a ver si le doy fruta. Y se queda un ratito más con nosotros antes de que se vaya a correr. ¡Uy! Todo mal en este video, perdón amigos. El caso es de que... Ya, ya se va. Bueno, la dejamos. Ya se fue. El caso es de que, este... Pues nosotros les mandamos algunas sugerencias de video. Alimentación adecuada, de hecho se las ponemos aquí arribita para que la vayan a ver. Si ustedes llegan a rescatar algún tlacuache, alguna zarigüeya. También les mandamos algunos videos de complementos de proteína, complementos de fruta. Porque las zarigüeyas no solo comen fruta, ok. Les paso ese dato porque luego hay información errónea por allá. Que solamente te dicen, dales fruta y no pasa nada. No, sí pasa, se enferman. Entonces hay que darles una alimentación adecuada. Ellos siguieron todas las indicaciones. Entonces lograron que el ejemplar pues crezca bien y se desarrolle bien. Ya no tenían espacio para atenderla, para rehabilitarla y darle el entrenamiento que necesita. Para que aprenda a cazar, para que aprenda a buscar su comida. Pues se independice, ¿no? Y ya pueda ser libre. Entonces fue que cuando ya tuvimos espacio, la recibimos aquí en la UMA. Y este... Pues fue que... Está pasando por ahí atrás. Por eso vean que estoy toda dispersa. Entonces fue que la recibimos aquí en la UMA. Y pues nosotros ya le dimos toda la rehabilitación. Estuvo con nosotros más o menos como dos meses. No tengo el dato exacto, pero sí. Entonces durante ese tiempo la estuvimos alimentando, le dimos entrenamiento. Y pues ahorita consideramos que ya está en condiciones perfectas para ser libre. Voy a grabar para que vean el otro lado. Mientras les voy mostrando, les voy platicando. Y es que hay muchos casos que intentan cuidar y alimentar a estos animalitos. Pero se les enferman, se les mueren. Y esto puede deberse a varios factores. Por ejemplo, si el ejemplar que rescataron está saludable. Pero no les damos la alimentación adecuada, se pueden enfermar. Las arigüeyas tienen un estómago muy delicado y se enferman fácilmente si no llevan una alimentación equilibrada. Cuando son bebés, les dan leche de humano cuando deben prepararse una fórmula con leche de cachorro. Y hay personas que pues me comentan que les dieron preparado de licuado de leche con plátano, por ejemplo. Y el plátano es una fruta muy dulce. Y si les damos tantos azúcares, los descalcificamos. Y cuando ya tienen los dientes, igual solamente les dan de comer fruta, que es lo que les comentaba al principio. Pero pues igual les dan sobres de whiskas o croquetas de perro. Y todo esto hace que se enfermen de hemo, que es la enfermedad metabólica ósea. Así que aguas hay que acudir con los expertos. Otro dato importante. Si el ejemplar, por ejemplo, que rescataron está enfermo o está herido. Se debe acudir de inmediato a un especialista en funa silvestre. Para que los chequen físicamente. Tener un diagnóstico de la enfermedad. Y los medicamentos y los tratamientos adecuados que debe llevar. Siempre chequen de dónde viene la información. No busquen videos y sigan las indicaciones que ven en cualquier lugar. Porque en internet hay muchos videos que no tienen fundamento. Nosotros pues les hemos mostrado con base a nuestra experiencia. Y como evidencia de lo que hacemos, pues hacemos también estos videos. Y este ejemplar es una prueba más de que sí se puede rescatar y sí se puede rehabilitar desde casa. No tienen que ser biólogos, como les comentaba, ni veterinarios, ni especialistas en funa silvestre para ayudar. Si en el lugar donde vives hay especialistas, llévalos con ellos. Si donde vives no hay biólogos, ni veterinarios, ni especialistas que puedan ayudarte. Puedes buscar ayuda con los expertos y seguir las indicaciones para que el ejemplar se pueda rescatar y lo puedas liberar. Esto es prueba de que siguiendo los consejos de los expertos, sí se puede rehabilitar y liberar a estos ejemplares. Recuerden que no son mascotas y desde que rescatamos lo debemos de tener muy consciente para que podamos ser buenos rehabilitadores. Si rescatas y las tienes como mascotas, no estás rescatando. El rescate concluye cuando liberas. No les quites la oportunidad de ser libres. El hecho de ayudarlos no nos da el derecho a quedarnos con ellos. Este ejemplar fue entregado a nosotros para continuar con su rehabilitación, enseñarle a buscar su alimento, como ya les habíamos comentado, y reforzar su instinto para sobrevivir. Nosotros contamos con las instalaciones para seguir con su entrenamiento y pues eso es lo que hemos estado haciendo. Y después de casi dos meses de trabajar en ella, pues ya la vamos a liberar. También quiero recordarles que nosotros estamos acreditados por Semarnat para el rescate de fauna silvestre. No es un trabajo fácil, yo lo sé porque lo hago, pero con mucha dedicación, con mucho esfuerzo, sí se puede lograr. Amigos, y pues miren, ahí sigue Crashy de ese lado. Ya les pude grabar un poquito y como les comenté, pues ella ya casa solita sus iguanos, ya le hemos dado ratones. Bueno, es muy difícil grabarla, grabar, documentar todo, pero hemos estado documentando pues varios videitos de lo que podemos. Entonces, pues los invitamos a que revisen nuestro contenido por si ustedes rescatan alguna zarigüeya. Algo de esa información les ha de ayudar. Y pues ahora sí, hoy en la noche vamos a liberar a Crashy y lo van a ver justamente en este video. Así que voy a disfrutar este día con ella. Y pues, ahí la pueden ver, véanla. Ahí está, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Tengo que ser muy silenciosa porque cualquier movimiento brusco que hagamos inmediatamente se espanta. Entonces, realmente sí es complicado grabarla. Ahorita son como las 8 de la mañana, entonces está aprovechando para tomar su baño de sol. Porque también necesitan tomar su baño de sol. Las zarigüeyas. Vean, está comiendo otra vez. Ahora piña. Y les digo que es increíble. Para nosotros es todo un honor poder ayudar a estos animalitos aquí en la UMA. Y siempre, siempre, como les comento, pues tomen en cuenta de que son fauna silvestre. No son mascotas. Entonces, pues, hay que cuidar de ellos, rehabilitarlos, pero después liberarlos. No, 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 no. ¡Ah! Me hordió. Me hordió Crashy. Bueno, pude quitar mi pierna a tiempo. Y también, ya ven, son animales silvestres, entonces mantienen su agresividad. Como les hemos comentado, nosotros no los tenemos como mascotas. Jamás los vemos como mascotas. Y pues a todas las personas que rescatan estos animalitos, que los ayudan, pues igual siempre les decimos eso, ¿no? Hay que cuidar de ellos si es necesario. Piden ayuda con los expertos y, pues, este, siempre tratarlos con todo el respeto que se merecen, porque son fauna silvestre. Y, pues, ya, eso que deseo compartirles. Y ahora sí, pues, voy a seguir aquí haciendo un poquito de limpieza, haciendo cosas, y dándole su tiempo también a Crashy para que, pues, hoy es su último día aquí. Ya, ya, hoy en la noche va a ser libre. Y que vean el videíto de liberación, por favor. Que sigue a partir de ahora. Amigos, pues, llegó el momento en el que vamos a liberar a Crashy. La tenemos aquí, está bastante tranquila. Y queremos agradecer a la familia que nos apoyó en todo este rescate. Al igual que a Semarnat, agradecemos enormemente a la Semarnat, al biólogo Salvador Canul por todo su apoyo, su orientación, en el rescate de fauna silvestre que estamos haciendo en la UMA Ebenus. Este sitio es un área muy tranquila, donde podemos liberar a los ejemplares que ya están rehabilitados. Y la verdad es que está lejos de carretera, lejos de los humanos. Es un lugar seguro para ellos. Entonces, si ya están listos, pues, vamos a liberar a Crashy. A ver si la pueden ver. Voy a tratar de no hacer mucho ruido para que podamos verla y después ya la dejamos libre. Ahí se va, ahí se va. Ahí la vamos a dejar, la que se vaya. Y pues la verdad es que estamos muy contentos, de verdad. Les comento, para mí es un gran logro, porque pues cada vez que llega un ejemplar bajo nuestro resguardo, pues así como que es nuestro bebé y pues lo vamos cuidando durante todo el tiempo que sea necesario. Y pues si ustedes llegan a rescatar algún ejemplar, alguna zarigüeya, pues los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Pueden ver ustedes nuestro contenido, ya que hemos subido bastantes videos de cómo cuidarlos, cómo alimentarlos de manera correcta, cómo rehabilitarlos para que ellos puedan ser libres. Pues yo soy la bióloga Yara, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales que están apareciendo aquí abajito. Nos encuentran como Venus Planet y como Mariposas de Venus. Les recuerdo sus me gustas, ya que con eso apoyan muchísimo nuestro canal. Y ya saben, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Nos vemos muy pronto y recuerden que entre todos podemos cuidar el planeta. Adiós, amigos.